15 ideas de regalos para navidad, vamos por la número 11. Hoy vamos a ver los sets de polvos compactos o volátiles para un acabado perfecto. Arranquemos con este que es el polvo fijador sedoso, que viene en tres tonos diferentes, es como una polverita. Este maquillaje lo que hace es ayudar a disimular imperfecciones, ayuda a reducir el brillo facial de la piel, hace que el maquillaje dure más. Y espera que te voy a leer algo más. Su fórmula innovadora tiene un emoliente vegetal que proporciona suavidad y ayuda a minimizar la resequedad y descamación. Realmente espectacular y lo vamos a estar colocando con una brocha y con la tonalidad que nos da según la que necesitemos. Y acá te presento el polvo translúcido, que es un tono universal. Elimina esto de tener que buscar un color si vos realmente no querés, pero le da suavidad a la piel, hace un acabado perfecto, hace que la piel luzca sin grasitud, absorbe mucho la grasa de la piel. Y espera que te voy a contar algo más. Tiene una fórmula que contiene propiedades difusores de luz que está diseñada para minimizar imperfecciones y conseguir un acabado perfecto. Así que sea este o este, son dos polvos volátiles realmente espectaculares. Pero ahora te voy a presentar el tercer polvo que tenemos. Y este, que es un polvo compacto, hace que vos puedas lucir un alcabado mate continuamente. Es un polvo que se llama multitasking y para mí es muy piola porque vos lo podés llevar en la cartera, que a veces esto se complica un poco más, y colocarlo en cualquier momento del día donde vos quieras darle a tu piel esa apariencia sin grasitud, sin brillo y un acabado que queda realmente espectacular. Te voy a mostrar un poquito de cómo se usa cada uno. Vamos a arrancar con uno de los volátiles, sí. Ojo cuando lo abrís, tomás con una brocha. Siempre es importante tener una buena brocha. Y en todo el rostro vas a hacer este movimiento. Perfecto. Cuando hablamos de polvos, lo que es volátil. Y cuando hablamos de polvo compacto, los voy a poner los dos juntos. Lo mismo, vas a tocar ahí, ¿ven? Vas a marcar esto y este vas a ver que le va a dar una tonalidad un poco mayor a la piel. Y listo, divino para lucir todos los días, ¿eh? Un acabado perfecto. Por supuesto, podés tener los tres, podés tener dos, uno para cartera y uno para tener en tu casa. O el que vos prefieras, otra linda idea para Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!